y para esta preparación vamos a comenzar con una parte o un pernil o parte de un pernil esta pedazo de perniles de la pierna de adelante me gusta mucho esta porque no lleva demasiada grasa como pueden ver si lo cortamos enseñamos que tiene su grasa en la parte de la piel lo cual es normal es celdo pero comparado con otros tipos de carne de celdo esta yo diría que es una de las que tienen mucho menos grasa por esa es la razón por la cual yo casi siempre utilizo esta sólo que voy a hacer este punto es simplemente contarla en pedazos pequeños y aquí lo tenemos la he lavado bien con limón simplemente unos cuantos minutos en limón y después enjuagarla y aquí la tenemos la traemos a mi olla de cocción lenta la voy a sazonar con sal pero con mucho cuidado porque recuerden que si no pasamos no podemos arreglarla si nos falta siempre la podemos agregar y ponemos pimienta en esta ocasión estoy poniendo pimienta ya molida porque estoy utilizando bastante y aquí tengo una mezcla de tomate cebolla roja ajo y ají morrón rojo licuado aquí en este con una yo diría taza de agua que la voy a utilizar para enjuagar mi mi licuadora y eso es todo simplemente ajo cebolla roja tomate ají morrón rojo y ahí lo tenemos esto lo voy a poner por cinco horas en cocción lenta esto es una olla de cocción lenta y más o menos alrededor de tres horas ya pasada como pueden ver mi carne está perfectamente cocinada pero está dura aún recuerda que es una olla de cocción lenta lo que voy a hacer este punto es retirarle toda esa grasa que ven en la superficie simplemente agarro una cuchara y la pongo en un platito y le voy a retirar lo más que pueda esto es totalmente opcional que no tienen que hacerlo pero en el caso mío obviamente es mucho más agradable comerse la carne sin tanta grasa aunque no voy a utilizar el líquido no va a ser como la carne usualmente de vaca que hago en esta ocasión no voy a utilizar nada de los jugos simplemente aquí la tenemos de esta manera y la voy a tapar por una hora más pero antes voy a agregarle una cucharada de pasta de tomate se ve así de esa manera por la sencilla razón de que en mi casa no se consume tanto y simplemente la congeló para que no se dañe también le voy a agregar un yo diría la mitad de un sobrecito de esto esto es un sazonador que tiene azafrán es muy bueno para dar color pero al mismo tiempo da un muy muy buen sabor solo le agregamos un poquito y esto lo vamos a revolver un poquito y nada aún no quedan dos horas y lo dejamos por el resto de las dos horas mi gente una vez ya ha cocido más o menos antes media hora antes he puesto un arroz simplemente dos tazas de arroz y el doble de agua lo mismo el mismo sobrecito que tiene azafrán y sazón esto es para que quede un arroz amarillo muy buen sazón le vamos a agregar también yo diría alrededor de una cucharada de caldo de pollo en polvo lo mismo con el azafrán esto lo revolvemos y lo llevamos a la estufa a fuego alto una vez se disuelva el agua o se va por el agua lo tapamos y llevamos el fuego al mínimo por 15 minutos no se olvide rectificar la sal mientras tanto cortamos cilantro lechuga y creamos un guacamole simplemente cilantro sal y pimienta un chorrito de limón y esto simplemente lo machacamos y nuestro guacamole está listo aquí tengo mi carne ya ha pasado 5 horas completa como pueden ver literalmente se deshace no necesito ni siquiera deshebrar la con nada simplemente con un tenedor machacando la como que si fuera puré de papa literalmente está súper blandita y aquí tengo una tortilla que he pasado previamente por el sartén caliente es importante que se caliente para que no se rompa le vamos a agregar una capa de frijol este frijol no lo he hecho yo no le voy a decir nunca que he hecho algo sin hacerlo esto lo he comprado ya de lata son frijoles refritos ya preparado y listo estuvo un poquito vago y he decidido simplemente comprarlo pero todo lo demás está hecho queda bien igual le vamos a poner nuestra cama de arroz o una cucharada sería bastante bien repetimos el mismo proceso con nuestro celdo deshebrado le vamos a poner lechuga por encima también y estamos listos para cerrar mi gente comenzamos primero por las orillas y jalamos más o menos así y simplemente apretamos y envolvemos apretamos y envolvemos si hay que ensuciarse las manos se le ensucian si no no tienen simplemente se ponen unos guantes pero apretamos y envolvemos hasta que quede más o menos así y simplemente rectificando las orillas desafortunadamente no encontré una tortilla mucho más grande de la que tengo pero estas son las únicas que aparecen en mi supermercado pero si usted encuentra una más grande obviamente pues sí y aquí la tenemos lo que vamos a hacer la vamos a llevar al sartén para sellar esa parte y mi gente esto no es un burrito que ustedes se van a comer lo va a agarrar con las manos se lo van a comer a mordidas definitivamente no aquí tengo una salsa verde que él ha tenido en mi refrigerador por una preparación que he hecho anteriormente esto es simplemente tomatillo verde chiles alapeño verde y también un poquito de rojo simplemente cebolla y ajo lo elvimos por 10 minutos lo llevamos a la licuadora con un chorrito de vinagre cilantro y este es el resultado que vamos a tener simplemente como dije no le enseño la preparación completa porque esta salsa ya la tenía hecha con anticipación para otra preparación que no grabé vídeo y tenía suficiente aquí en la nevera y desafortunadamente no iba a ser una nueva solamente pero como dije simplemente y bien fácil de hacer como les dije a este paso simplemente lo que vamos a hacer es tirarla por encima como pudieron ver como dije no es un burrito que va a agarrar con la mano y te lo vas a comer a mordidas de eso tienen que comentar el contenedor y cuchillo posiblemente así que ponemos una capa de crema agria por encima pueden tirarla también común uno de esos tubitos que para para que caiga en zig zag pero de esta manera como ustedes gusten y del otro lado obviamente una capa de nuestro guacamole que hemos creado terminamos con un chorrito de un poquito de cilantro por encima y eso es todo mi gente como dije este es uno de los mejores burritos que me he comido en mi vida la combinación de cuando la tortilla absorbe esa salsa verde wow jurado que sí que es uno de los mejores burritos que me he comido en mi vida así que como siempre mi gente no se olviden suscribirse dale like compartir con sus compañeros y nos veremos en un próximo vídeo recuerde que a usted no le cuesta nada para nosotros nos ayuda un montón y será hasta la próxima